¿Sabías que puedes activar tu asistente inteligente desde tus audífonos? Es algo bastante sencillo. Bueno, primero vamos a vincularlos. Ok, aquí ya estamos conectando por NFC, pero también puedes hacerlo a través de Bluetooth normalito. Una vez que ya están vinculados, todo lo que tienes que hacer, depende de los audífonos, pero en la mayoría, utilizando el botón de Power dos veces. En este caso, como es la primera vez, mi teléfono me pregunta qué asistente quiero utilizar. Aquí vamos a decirle que quiero utilizar Alexa, siempre. Y aquí está ya mi asistente de Alexa. Así que vamos a probarlo otra vez. Dejo aquí mi teléfono. Tengo mis audífonos vinculados. Y cuando presiono dos veces, aquí está Alexa. Es con el botón de Power. Aquí tenemos, por cierto, estos audífonos están bastante bien. Si quieres, ahorita al final del video te muestro un review de qué me parecieron. Pero aquí hay algo bastante importante. ¿Qué pasa si por algún motivo ya no quieres utilizar Alexa y quieres utilizar ahora Google o Visby? En este caso que tengo un teléfono Samsung. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la configuración. Vamos a buscar apps, que de hecho son los apps por default. Y aquí está medio raro porque tenemos que buscar el app de Alexa, que es lo que está ahorita vinculado. Le vamos a dar a click. Si estuviera el de Visby, buscas el de Visby. Si fuera el de Google, buscas el asistente de Google. En este caso es el de Alexa. Y aquí le vamos a dar click donde dice Set as Default. Y Limpiar. Muy bien. Una vez que hicimos eso, nos regresamos otra vez. Y cuando presionemos doble click en el de Power, nos va a volver a preguntar ahora qué asistente queremos utilizar. Si ahora pongo el de Google, le digo que siempre. Ahí ya se activó. Vuelvo a presionar el de Power dos veces. Y ahora se activó el de Google. Pero quiero cambiarlo, vuelvo a hacer lo mismo. Hacemos lo mismo, nos vamos a configuración. Después vamos a buscar todos los apps. Apps por default. Que es este. Y en el caso de Google, no vamos a buscar el de Google Home, sino la aplicación de Google. Google Home, aquí en Set as Default, le ponemos en Clear. Y si cerramos y lo activamos nuevamente, nos va a volver a preguntar con cuál quieres. Yo en mi caso lo voy a dejar con Alexa. Siempre. Muy bien, veamos que es lo que tenemos en la caja de estos audífonos de cancelación de ruido. Marca ANGVI, modelo E600 Pro. Muy bien, tenemos dos cables USB-A a USB-C y USB-C audífono. Muy bien, esto es lo que tenemos en la caja. Una guía rápida, los audífonos, una bolsita para guardarlos y los dos cables que ya les había mostrado. Y lo primero que tengo que decir es que qué bonito se ven estos audífonos, la verdad. Esta combinación de color negro mate con el plateado brilloso se ve espectacular. Muy bien, lo que tenemos en las bocinas es, este es un micrófono, tenemos uno de cada lado, de hecho, esto es para ayudar con la cancelación de ruido. Y de botones tenemos el de Power, que obviamente se ha encendido, o vincular dispositivos Bluetooth, subir, bajar volumen. Y este botón que tenemos aquí es para activar o desactivar la cancelación de ruidos. Obviamente aquí nos marca cuál es derecho o izquierdo. Qué bonitos están, se sienten de muy buena calidad y definitivamente esto va a estar cómodo. Miren, la verdad es que yo no soy un experto en audífonos y la verdad no intento serlo o convertirme en uno de ellos, pero la marca AMBIC me dijo que si me podían mandar unos audífonos para hacer un review y dije, bueno, podemos aprovechar ese video para enseñarles lo que les acabo de enseñar, cómo activar, desactivar o cambiar el asistente. Y aprovechando que estos audífonos tienen la función habilitada para poder activar el asistente inteligente. ¿Qué me parecieron los audífonos en general? Están padres, a mí me gustaron. Digo, no utilizo muchísimo los audífonos, así que les voy a dar mi opinión súper sincera. A mí, en lo personal, me gustaron mucho. Me gustaron mucho la calidad, se sienten de buena calidad también. El diseño, estos tonitos que tiene como en plateado, como en dorado, se ven súper padres. La duración de la batería también me duró aproximadamente 40 horas, es más o menos lo que ellos prometen. Y una de las cosas que más me gustaron fue lo de NFC. No sé, obviamente sí lo notaron, pero de hecho en el lado izquierdo, aquí como pueden ver, tiene el logotipo de NFC. Y te sirve para vincularlo con el teléfono, así que está súper padre que nada más los juntas y pum, se vinculan. Pero si tu teléfono no tiene NFC, puedes hacerlo de forma normalita. Yo nunca había utilizado unos audífonos con reducción de ruido externo de esas madres, ¿cómo se llama aquí? ANC. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué padre está, eh! Tiene tres funciones. Bueno, uno es apagado, uno es encendido y no te deja escuchar absolutamente nada de lo que hay afuera. Y vaya que funciona bastante bien, quedé muy sorprendido. Y otro es como lo contrario, lo que hace es que te hace que escuches lo de afuera. Supongo que lo hacen, por ejemplo, si vas en la calle y cruzas mucho las esquinas y puedas estar atento a lo que se oye alrededor, porque cuando te los pones, te reduce mucho el ruido del exterior. No totalmente, cuando la activas, la de reducción de sonido ambiental, ahí sí totalmente no oyes nada. Pero si por algún motivo quieres oír afuera, también se puede. Entonces, eso también me gustó mucho. Si te interesa, te lo recomiendo. Son marca Ambit, modelo E600 Pro. Sí, sí te lo recomiendo. Te voy a dejar el link en la descripción y un código de descuento del 10% que me dieron para ustedes, si es que lo llega a interesar. Y si lo compran, me avisan. Sí, sí se lo recomiendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.